Dani California, La menor, con cejilla, es como el Fa sin este dedo, Sol mayor, es como la posición de Fa en el traste 3, Re quinta, sin este dedo, cuernito abajo, desde la quinta cuerda, y La menor de vuelta. Las estrofas en la pulsación son, dos arriba, en las cuerdas, las bordonas, las cuerdas más gruesas, y después se le pega en las cuerdas más agudas. Entonces, pulsamos cuerdas de arriba dos veces, y después pulsamos cuerdas de abajo una vez. Con el tiempo le vas metiendo notas muertas entre medio de los acordes. Fuente para ir al estribillo. Replazamos este La al final por más compases del Re. Sería Estribillo Fa Do quinta Do quinta arrastrando hasta Re quinta Otra vez Sol Y vuelta a empezar. Sería Como corta, son tres veces el estribillo, y en el corte, para volver a empezar, se queda en Re. Como sería Ahí tiene alternancia de notas muertas. Si Gracias por ver el video.